La degradación del medio ambiente es una amenaza constante y es imprescindible que la agricultura sostenible se convierta en una prioridad global. Pero, ¿qué sucede cuando los suelos agrícolas se ven afectados por contaminantes y desechos tóxicos? Muchas veces por la dinámica del cultivo se necesitan hacer las siembras sin alcanzar a hacer la correcta desinfección del sustrato o del suelo. La respuesta es clara. Se necesitan soluciones eficaces de desinfección y bioremediación. Estas técnicas permiten restaurar la calidad del suelo y asegurar una producción de alimentos saludables sin poner en riesgo la salud de las personas ni el medio ambiente. Es cambiar el concepto de recurso no renovable a recurso renovable. Es darle vida al suelo nuevamente mediante procesos químicos y biológicos. Ante esta situación, la desinfección y bioremediación de suelos agrícolas se ha convertido en una necesidad imperante. En Bocagro tenemos la solución ideal para la desinfección y bioremediación de suelos con y sin cultivo establecido. A diferencia de otros productos que hay en el mercado, los de Bocagro son franja verde, lo que significa que son amigables con el medio ambiente, no son tóxicos para las personas que los utilizan y para las personas que los aplican no les expone a ningún riesgo. La agricultura sostenible y la desinfección y bioremediación de los suelos son herramientas indispensables para lograr estos objetivos.